Todos los poderes en general prácticos de ir dejando en el olvido todas las cosas que les convienen es una manera de ir matando distintas, a veces, culturas originarias, distintos movimientos sociales el olvido y eso a través de los medios de comunicación de todo lo que está en la misma amalgama de corrupción Como no es llevar al viento un grito de fuerza, de fuerza, sangre y aliento Por los hijos esta tierra va a sañar Ayer vivos por los siglos del dolor Sembrados por cadenas de su vieja madre tierra Crucificados como Cristo por quien en su nombre vino Saciar el fruto de sus manos Con la sombra del pecado Como no admirar la fuerza indomable Cada vez que quisieron extinguir Tu herencia milenaria Tu forma mágica de convivir En un mundo de agonizar ¿Cómo cantar sin esta rabia mal parida que me da? Tantos siglos resistiendo Una lluvia de ser niño sin razón Para que aún, hablando de progreso Como antes fuera, evangelización Continúa, continúa, continúa la sucia la voz Con la sucia la voz Firmada en sangre continuando Firmada en sangre continuando Vida sucia la voz Que, 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 que... Gracias. 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 Gracias.